Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Tú estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Padre, te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás obrando aunque no te sienta Sé que estás obrando aunque no te veas Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Y aunque no puede entender Me consuela saber que Todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.